¿Qué es la compañía discográfica? Creímos que teníamos suficiente material. Empezamos a visitar a las compañías discográficas y fue un desastre. Pasamos un año siendo brutalmente rechazados. En 1974 y 1975, creo que nos rechazaron unas 5.000 compañías discográficas. Se abrieron algunas con el solo propósito de rechazarnos. No llegamos a ninguna parte. No teníamos maqueta porque no había forma de captar nuestra música en una cinta. Hicimos un par, pero no la captaban. Así que lo hacíamos en directo. La gente nos miraba como diciendo, ¿pero qué están haciendo? Los productores odiaban esa música. Íbamos a ver a los productores y nos decían, es imposible, no se puede grabar un disco con eso. Es música de teatro, nadie va a comprarla. Todo depende de ver a ese tipo enorme cantando. Y tú estás tocando el piano. Es algo visual. La única persona que creyó en nosotros fue Todd Rangren. En cualquier caso es un genio, porque la escuchó y dijo, bien, grabemos. Yo había grabado muchos álbumes conceptuales míos y trabajaba en discos que eran un auténtico desafío. Así que pensé que podría ser una relación de trabajo muy productiva. Cuando empezamos, desconocíamos el potencial comercial del disco. Así es como lo escuché por primera vez. Pero sin todos estos coros. Se parece a Rolling Wonder River. Estos son los coros de acompañamiento.